Dos motivos lindos son Corazón, si no puedes comprender estas estrofas de amor No me sigas mintiendo mujer hermosa Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor No me digas que sufres cariño mío Cuando te encuentras lejos de mí Tan solo yo puedo decir Lo que sufrí lejos de ti Si no puedes comprender estas estrofas de amor No me sigas mintiendo mujer hermosa Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor No me digas que sufres cariño mío Cuando te encuentras lejos de mí Tan solo yo puedo decir Lo que es sufrir lejos de ti Todo te encuentras lejos de mí Todos te encuentras lejos de mí No te encuentras lejos de ti Que no te encuentras lejos de ti ¡可以veruro! Que no te encuentras lejos de ti Gracias.